Saludos compañeras y compañeros, hemos culminado una lucha, una jornada más. En este caso, la lucha por mejorar las condiciones de educabilidad y de justicia laboral en las áreas de difícil condición laboral. Como representante sindical, nuestras felicitaciones y además las siguientes recomendaciones sobre el acuerdo de finalización de huelga. El acuerdo de finalización de huelga representa el reconocimiento del derecho a huelga. Además, las garantías de que los compromisos allí plasmados deben cumplirse. Pero además de eso, la garantía de los derechos que deben ser reconocidos después de culminada la huelga. En este caso, lo que corresponde a las no represalias o procesos disciplinarios por el ejercicio de este derecho, así como la recuperación de los contenidos por parte de los docentes. En primera instancia, el acuerdo de finalización de huelga, que reconoce el derecho a huelga y también a una negociación colectiva, debe ser entregado al director o directora del centro educativo, para que de esta manera se reconozcan los compromisos allí plasmados. En segunda instancia, debe llegarse algún tipo de acuerdo para el mecanismo o la metodología en la recuperación de los contenidos. Una vez llegado este acuerdo, el mismo debe ser plasmado en escrito, para que quede registrado el compromiso en cuanto a ese proceso. El derecho a huelga y a la negociación colectiva ha quedado claramente reconocido en esta huelga, en el acuerdo de finalización de huelga. Compañeros y compañeras, hemos dado un paso en firme hacia adelante, no solamente con respecto a estos dos derechos, que se estaban negando nuevamente, en este caso por el actual gobierno y por algunos sectores, sino también por el hecho de que representa un paso hacia adelante, a mejorar las condiciones de educabilidad y de justicia laboral en el resto de las áreas de difícil condición laboral del país. Muy a pesar de toda la maquinaria utilizada por el gobierno para negar o sepultar mediáticamente la huelga, no lo pudo lograr. La huelga existía, una huelga de cientos de docentes de áreas de difícil condición laboral, que al final tienen un acuerdo, al final hay un compromiso y un reconocimiento de los derechos como trabajadores. Nunca dudemos del reclamo de nuestros derechos. Sería la negación de ser trabajadores. Ni un docente más, ni un estudiante más. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde.